Te vi llegar de brazos de un amigo cuando entraste al bar y te caiste al piso Me tiraste un pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocaste con la mesa, te burlaste de todos, te leíste de mí Y tus amigos se marcharon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el lodo de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Viviste a mí, tomaste de mí Tu egoísmo y tu soledad, me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el lodo de la mediocridad Yeah